Ahorita le dimos los estatutos a un abogado para que nos analice y que nos dé los lineamientos de cómo elegir a una junta directiva del equipo. La vez pasada lo hizo la municipalidad por emergencia, pero realmente es la asamblea general la que tiene que elegir a la junta directiva. Entonces esa asamblea, todos los directivos y en parte la municipalidad por tener un derecho en la ficha. Entonces ahí se va a elegir con personas idóneas que les guste el fútbol, que sepan el beneficio que el deporte da a la niñez, a la juventud. También en el aspecto económico, pocas formas y medios tenemos de recreación en nuestro municipio. Entonces yo creo que el deporte es muy importante para nosotros y para la niñez. Tiene que hacerse antes del fin de este mes para que a finales del mes en que cumplen su tiempo los que están, ya tengamos una directiva nueva. No, todavía no tenemos nombres de ellos porque tiene que haber propuestas. También me da que no sea todo dirigido por una persona, no, sino que haya propuestas de otras personas que puedan proponer para que la asamblea elija. Reporto para las noticias, Carlos Barrios.